¡Bienvenidos a las aventuras de Frozen! Espera, ¿dices que se está derramando? ¡Sí, mira! ¡Eso es un gran problema! ¡Se ve delicioso! Bueno, sí, pero ¿por qué tenemos la fuente de chocolate de Fandu en el establo? Eso es lo que pasa cuando dejamos a Olaf en cargo. Solo deja que los animales entren y ellos se lo comerán. Bueno, así sí. ¿Y cómo llegó este control remoto aquí? Las cosas deberían ir en su lugar. No vivimos en un establo. ¿Para qué es ese botón? ¿Qué pasó? ¡Ja, ja, ja! ¡No sé! ¡Pero eso fue divertidísimo! ¿De dónde vinieron todos esos animales? ¡La fuente de chocolate se desapareció! ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos de aquí! ¡Aquí se cae el lemon completa! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién remodeló? ¡Me encanta! ¡Se ve antiguo! Señoritas, ¿están perdidas? No estamos perdidas. Ustedes son los que están en nuestra casa. ¿Hicieron una cita con mi secretaria? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No sean chistositas! Nosotros somos el rey y la reina de Arendelle. No hacemos citas para ver a niñitas. Está bien. Te seguiré en la corriente. ¿Desde cuándo eres rey? Yo he sido rey desde que mi padre, el gran Ragna, me pasó la corona hace dos años. Yo soy el rey Nol. Y esta es mi bella reina, Gita. Ah, ¿nos pueden excusar un momentito, por favor? ¡Esta gente está loca! No, Elsa. Estos son nuestros tatrabuelos. ¿Te acuerdas cuando los animales aparecieron después que atravesamos el hoyo? ¿Y la fuente de chocolate de Fandu se desapareció? ¿Un agujero negro? ¿Piensas que viajamos al pasado? Sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a arreglar todo. ¿Qué quieres decir? Deberíamos irnos. No, no entiendes. Estamos en el pasado. Podemos salvar a nuestros padres. ¿Pero cómo? Si podemos convencer a nuestros tatarabuelos de que se vayan de este pueblo, nuestros padres no crecerán aquí, no estarán en el mar y nunca se encontrarán con esa tremenda tormenta. ¡Esa es una gran idea! ¡Vamos a convencerlos! ¿Reinol? ¿Reinaguita? Sé que esto será difícil de creer, pero nosotras somos sus tataranietas. ¡Eso es una locura! ¿Quieren que creamos que ustedes son del futuro? Sí, lo somos. Y se lo podemos probar. ¿De veras? ¿Cómo pueden probar tal locura? Nosotros le podemos decir un secreto de familia que nadie sabe. ¿Cómo qué? No tenemos secretos de familia. Sí, hay un secreto. Es acerca del rey, no. ¿Quieren que les diga lo que es? Señorita, ¿qué estás por decir? Pero antes de que lo digas, quiero decirte que soy conocido como el más macho entre todos mis hermanos. Por lo cual es que en la Navidad de tus 12 años le bailaste a la familia vestido con un tutu. No, eso no es exactamente como sucedieron las cosas. Ya, Noel, enfréntalo. Ellas saben el secreto. Yo creía que iban a decir el cuento cuando estabas bañándote en el río y los osos cogieron tu ropa y tuviste que caminar hacia el pueblo completamente... Guita, por favor. Las chicas no tienen que saber de esas cosas. No sabíamos esa historia. ¿Te vio a todo el mundo? Eso no es importante. ¿Decían algo de que estábamos relacionados? Chicas, ¿de veras están diciendo la verdad? Ustedes son nuestras tataranietas y son tan bellas. Sí, ustedes son hermosas. Es un placer conocerlas. Pero ustedes no deberían estar aquí. No deben jugar con el tiempo. ¿Cómo podremos mandarlas de regreso? Antes de que resolvamos este problema necesitamos hablarle acerca de nuestros padres. ¿Podrán las chicas convencer a sus tatarabuelos a seguir su plan? Entérese en el próximo capítulo. Marca gusto y suscríbete para ver el próximo episodio. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!